La misma ciudadanía reconoce que el aumento del COVID-19 se debe a la irresponsabilidad de las personas que piensan que el virus es una invención o una mentira. Algunos piensan que se debe volver al confinamiento para contener el asento vertiginoso de contagios. Creo que sí se debe volver al confinamiento porque la gente no está haciendo caso, no están cumpliendo con el protocolo como es. La otra cara de la moneda es la de miles de personas que deben salir a trabajar para vivir y pagar arriendo, alimentación y servicios. Para ellos sería fatal que se vuelva al confinamiento. Como adulto mayor tengo 73 años y me toca salir a buscarme la vida porque el gobierno me da a mí 160 mil pesos de arriendo, me pago 300 y el resto. Entonces no me alcanza para estarme encerrado, me toca salir de todas maneras porque no voy a morir de hambre. El día a día nos saca la calle a conseguir más que sí el pan y el arriendo. Yo, por ejemplo, debo tres meses de arriendo, lo tengo que pagar. No he recibido del Estado un peso. Me toca salir a buscarla. Si fuera por la salud sería bueno, pero con la situación que estamos viviendo la mayoría de colombianos, de que no tenemos trabajo, de que no nos dejan trabajar, para mí no es una buena opción. Una de las personas abordadas sobre este tema destacó que la mejor medicina para combatir el COVID-19 está en cada uno de los ciudadanos. Depende de la forma como actuemos para derrotar la pandemia o sucumbir por la falta de autocuidado.